...a debatir el acuerdo económico y comercial global entre Canadá, por una parte, y la Unión Europea y sus Estados miembros, por otra, hecho en Bruselas el 30 de octubre de 2016. Se ha presentado una propuesta de no ratificación por el señor Carles Mulet García, el senador Mulet, así que, como no está presente para debatirlo, pues decae. Si le parece, entramos en intervenciones. Intervenciones de los portavoces. El Grupo Mixto tiene la palabra. Buenos días. Desde Ciudadanos nos compartimos la propuesta de no ratificación del CETA que ha presentado Compromís. A nuestro entender, el CETA es un buen tratado, un acuerdo que abrirá oportunidades a empresas y ciudadanos de Canadá y la Unión Europea. Y, señores de Compromís, no están aquí. No es cierto que el CETA atente contra los derechos blindados de la Constitución. Miren, vivimos inmersos en la globalización. Obviamente no es la panacea, pero un mercado abierto es sinónimo de oportunidades mejores. De creación de empleo y de que nuestras empresas puedan competir con menos obstáculos. Este acuerdo mejorará el desarrollo y la vida cotidiana de los ciudadanos y de las empresas. Sobre todo de las pequeñas empresas, que son el núcleo duro del empleo y de la economía europea y española. Ciudadanos votaremos a favor del CETA y en contra de la propuesta de no ratificación de Compromís. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el senador Rodríguez Cejas. No, no. Muy bien. El portavoz del Grupo Vasco, el senador Vildarrat. Tiempo. Tiene usted cinco minutos. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, la verdad es que no sé qué argumentos voy a defender porque no tengo nada que contraargumentar, puesto que no he tenido la oportunidad de escuchar cuál era el razonamiento a la hora de hacer un planteamiento contrario al CETA. Pero, intuyendo por dónde pueden ir las razones, pues bueno, voy a intentar plantear una serie de bases que creo que pueden al menos trasladar cuáles la opinión del Partido Nacionalista Vasco y, si hace falta en su momento, complementaremos cuando debatamos este punto en el Pleno. Lo primero que me viene a la mente cuando estamos debatiendo este punto es un libro editado por Inenarity y Javier Solana que se titulaba algo así como Los riesgos de la globalización. Y lo que venía a la filosofía de todos los autores y de todas las reflexiones que se desarrollaban en este libro era la imposibilidad de llevar adelante determinados ámbitos de trabajo si no es de manera conjunta. Estamos hablando del terrorismo, del terrorismo internacional, estamos hablando del cambio climático, estamos hablando de la crisis financiera. Pero lo que pueden ser una serie de riesgos globales también son una serie de oportunidades globales que es lo que yo entiendo que en estos momentos es el CETA. Una oportunidad para una región como es la Unión Europea que además tiene como uno de sus grandes objetivos el desarrollo de una agenda comercial propia. Después de la situación sobrevenida con el tema del Brexit, después de la situación sobrevenida del resultado de las elecciones americanas, es evidente que la Unión Europea necesita ir desarrollando una serie de nuevos acuerdos y este es un ejemplo. Lo que es un desarrollo de agencia comercial europea significa empleo. En base a datos que aportó el presidente Juncker, daba unos datos que son interesantes, venía a decir algo así como cada mil millones de euros adicionales en exportaciones se generan 14.000 nuevos puestos de trabajo en Europa. Yo no sé si esas son las cifras, pero evidentemente que lo que son desarrollos, acuerdos comerciales, lo que vienen a traer son empleos, lo que vienen a traer es economía y evidentemente es algo positivo. Después de Canadá también se está trabajando con Japón, que ya tenemos acuerdo político, es una futura asociación económica, al igual con México, con países de América del Sur. Se han abierto negociaciones comerciales con Australia, con Nueva Zelanda. Es decir, se están defendiendo los intereses estratégicos de lo que es la Unión Europea, que lo que viene a aportar es una mayor fortaleza y una mayor competitividad para la industria europea. Evidentemente, estamos hablando, como he dicho al comienzo, al principio, estamos hablando de globalización y la necesidad de trabajar en esta dinámica, que es importante, sobre todo para algo que no nos olvidemos, y al menos en el caso vasco, es muy importante que las empresas que nosotros tenemos, y también en España en un 95%, son de tamaño medio o pequeño, con mucha dificultad de deslocalización, con mucha necesidad de eliminar barreras y de poder colaborar con otros ámbitos regionales a otra escala mundial. Es decir, como se ve de lo que es nuestra reflexión, nosotros apoyamos fervientemente lo que es este tipo de acuerdos, independientemente de que haya elementos a corregir, a cuestionar, a debatir, etcétera. Pero el Z, que ya lleva muchos años debatiéndose dentro de lo que es el ámbito europeo, y ahora lo que nos toca ya es poner el macha, que de hecho ya desde el 21 de septiembre, tal como comentamos en el último pleno, ya está provisionalmente o eventualmente está en vigor, lo que nos toca es ponerlo en marcha y seguir obteniendo otra serie de acuerdos con otra serie de regiones que lo que van a crear es mayor poderío, mayor empleo y mayor economía para nuestro ámbito industrial e empresarial. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Tiene la palabra en nombre del grupo en Podemos la senadora Villanueva. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos. Bueno, creo que la postura frente al Z de este grupo parlamentario es sobradamente conocida. Para nosotras el Z es la prueba de que a nuevos problemas se quieren aplicar viejas fórmulas que consideramos han fracasado, que se quiere arrastrar a un modelo de globalización en la que parece que únicamente tienen derecho las grandes corporaciones y los bancos a costa del derecho de mayorías sociales, un modelo que entró irreversiblemente en crisis en el año 2008, un modelo en blanco y negro con más sombras que luces. Para nosotras el Z es un modelo de concentración de los mercados y de los capitales globales contra la apertura y la distribución de las rentas, contra un modelo económico que debe diversificarse y permitir una libertad e igualdad de oportunidades entre consumidores y productores. En Z es, de alguna manera, la capitulación de nuestros gobiernos y de nuestra soberanía frente a grandes intereses que quieren mantener unas tasas de beneficios exorbitantes, mientras que la mayoría social sigue empobreciéndose y sigue creciendo la desigualdad en Europa y en nuestro país. Este grupo parlamentario ya presentó una iniciativa en el último pleno solicitando un informe previo de constitucionalidad sobre el acuerdo Z. Creemos que es importante revisar ciertos artículos de ese tratado para verificar si son constitucionales y respetan la Constitución. Seguimos en entender que muchas fuerzas políticas que defienden a ultranza la Constitución y los derechos de la ciudadanía se opongan a este informe previo de constitucionalidad. Nosotros seguimos defendiendo que creemos que es importante revisarlo, así como lo defendemos y se está haciendo en otros países. El propio Bélgica ha solicitado al Tribunal Europeo que se pronuncie sobre la constitucionalidad del mismo o el Senado en Italia ha pedido un alargamiento del proceso para hacer una comisión específica dentro del Senado y poder debatir en profundidad qué implicaciones van a tener dentro del país de Italia. Creemos que no se ha estudiado suficientemente en este país, que no ha habido un debate suficientemente profundo, ni social ni parlamentario, y en este sentido nosotros nos opondremos a la ratificación del acuerdo. Muchas gracias. Gracias, senadora Villanueva. En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, don Oscar López tiene la palabra. Sí, gracias, señor presidente. Vamos a debatir esta mañana un par de veces, al menos, sobre globalización. Lo vamos a hacer hoy, en primer lugar, con esta discusión sobre el CETA y, luego, gracias a la iniciativa del Partido Popular, también en relación con el TTIP. Es evidente que los tiempos han cambiado y la mejor muestra de ello es el debate que se ha suscitado en torno al CETA y al TTIP, no solo en España, sino en diversos miembros de la Unión Europea. Es verdad que esto nos debe hacer reflexionar y, en primer lugar, quiero poner en valor una propuesta del Grupo Socialista para que se cree, precisamente, una comisión permanente de estudio en el Parlamento para, precisamente, poder abordar más en profundidad, sino, como lo hacemos hoy, este tipo de convenios que antes se aprobaban de manera, digamos, mucho más de trámite y es verdad que hoy tienen mucho más debate. Por lo tanto, vaya por delante esa propuesta para la creación de una comisión permanente, no solo de este, sino del resto de convenios y tratados. Es verdad que la globalización es absolutamente imparable y es verdad que hay una expresión que dice que es imposible poner puertas al campo, pero, si es imposible poner puertas, deberíamos, al menos, intentar poner ciertas vallas, al menos ciertas vallas, que sí se pueden poner al campo. Bueno, la crisis financiera de 2008, precisamente, lo que puso de manifiesto es que la desregulación de los mercados financieros y la desaparición del Estado de esa regulación produjo una burbuja de consecuencias nefastas en todo Occidente. Millones de personas que perdieron su trabajo y, por lo tanto, es verdad que hace falta una regulación, desde luego. Y, en esta ocasión, estamos hablando de una regulación que, además, no es, digamos, nacional, es transfronteriza y, en todo caso, es europea. Y, por lo tanto, se hace necesario que haya esa regulación. Por lo tanto, mi grupo, el Grupo Socialista, va a estar siempre de acuerdo con que se firmen tratados de comercio internacional, donde, además, la Unión Europea tenga un papel clave. Por otra parte, no hay ninguna duda del apoyo de mi grupo a las empresas españolas, a la exportación española y, en definitiva, al libre comercio, es verdad. Pero, como digo, regulado, ha de ser regulado, para que esa globalización sea justa. Y esta es la palabra clave, justicia. La clave es que esa globalización, insisto, si no se pueden poner puertas, pongamos al menos a ciertas vallas, no provoque lo que ya provocó el estallido de la burbuja financiera en 2008 y, por lo tanto, se trata de regular. Y, en relación con el Z, concretamente, y luego hablaremos del TTIP, mi grupo reconoce que tiene muchos avances. Es más, hemos trabajado activamente en el Parlamento Europeo y donde se ha discutido para conseguir ciertas mejoras que se han conseguido y tiene muchos aspectos positivos el Z. Sin embargo, mi grupo hoy se va a abstener, como todos ustedes saben, porque es la posición que ha definido mi partido, más allá y, además, es importante argumentar de que, evidentemente, ha habido un Congreso en el Partido Socialista que ha tomado una decisión, que ha deliberado, que ha votado y esa es la posición de mi grupo. Como digo, en defensa, por supuesto, del comercio libre, en defensa de que la Unión Europea firme acuerdos con terceros países, en defensa de las empresas españolas, pero con algunas reservas. Y esas son, básicamente, tres. La primera, y ha surgido un debate en toda Europa, es el modo de resolución de disputas, que todos sabemos. La segunda es que no se produzca un desequilibrio entre intereses de inversores y protección de derechos laborales y medioambientales. Y la tercera es que es verdad que este tipo de tratados hoy requieren, yo creo, más debate, más incorporación de la sociedad civil, más debate en los propios parlamentos nacionales. Como he dicho antes, tenemos una propuesta. No solamente decimos por qué nos parece mal, sino que ponemos una propuesta, y es que se cree esa comisión para que este Parlamento discuta más en profundidad estos tratados. Por los argumentos expuestos, les anuncio que el voto de mi grupo será abstención. Muchas gracias, señoría. Le corresponde el turno al portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Don Carlos Aragonés, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Como en estos días son bastante infelices y de mal agüero, a veces la política exterior puede contribuir a situarnos, a redimensionar los problemas internos y ver en qué estamos. Espero que así sea, y lo voy viendo en esta sesión de nuestra comisión en el Senado y Máximo, cuando se trata de política comercial, donde las cifras y la precisión es obligada. Bueno, han intervenido tres portavoces a favor y el de Podemos y en contra, como era de presumir, le doy la bienvenida al nuevo portavoce de esta comisión del Partido Socialista, al señor López. Y vamos a ver si esto que ya en el Congreso apuntó y el Grupo Socialista en el Senado hoy ratifica la posible conveniencia de una comisión, no solo de estudio, lo llamaría de evaluación también, de tratados comerciales y de otros acuerdos internacionales, sea posible en el seno del Parlamento español. Probablemente habría de ser mixta, pero que si solo es de estudio, que sea en el Senado, que parece que en las especificaciones de Cámara más nos correspondería. Esa es una buena idea. Como también era una buena valoración aquella que decía, sinceramente pensamos que CETA es el acuerdo más avanzado hecho por la Unión Europea, no es un peligro para el comercio, ni para los estándares laborales, ni sociales, ni medioambientales de la Unión. Esto está dicho el pasado 14 de febrero. Lo digo porque es verdad que la soberanía nacional, de la que predica ahora tanto el grupo que rechaza el acuerdo, pone y quita, borra y escribe, pero deberíamos ser un poquito más observantes de nuestra inmediata tradición y de nuestros inmediatos actos. Y esto no es un reproche, ni mucho menos una suerte de maniobra para afear al grupo mayoritario con el nuestro en la Cámara su nueva abstención. Todavía, si esa abstención de las filas de los grupos socialistas hubiera sido algo debatido internamente, públicamente conocido, examinado con detalle, todavía, pero es que el cambio fue muy súbito y fue de arriba abajo, señores, no nos engañemos. Y no voy a seguir por esta vía porque quiero apuntar únicamente que si se trata de mejorar los procedimientos de consulta, información y aprobación, empecemos a dar los propios grupos políticos y los propios partidos. El CETA ha sido debatido en el Parlamento Europeo por dos años de una manera exhaustiva. Nosotros tenemos representación en el Parlamento Europeo, participación, adhesión a grupos parlamentarios. Nos podemos sentir perfectamente representados en el Parlamento Europeo. Deberíamos hacerlo. De manera que las palabras valoración y acuerdos en el Parlamento Europeo en torno al 400 y poco de diputados europeos a favor y 200 y algo más en contra, en abstenciones, debería servirnos, no diré yo que de presidente obligatorio, pero sí de indicativo de una obligación contraída por España. Y vuelvo a lo de antes. O España tiene una mayor conciencia internacional. ¿Qué pocos son los asuntos que se tratan en el pleno, al menos de esta Cámara, de políticas civiles? No lo digo yo para aprovechar una posible capacidad de palabra de la que disfrutan más los grupos minoritarios, más pequeños, otros portavoces. Pero es verdad y sin esto no nos situaremos en cuanto a la verdadera dimensión de los problemas españoles. Del adversario, el Consejo. Está bien que se tenga una conciencia más aguda sobre la debida información y transparencia a la llamada sociedad civil. Cuidado con la sociedad civil, ¿eh? No solo está compuesta de organizaciones no gubernamentales alternativas, tampoco de lobbies, de misteriosos lobbies poderosos. Está bien que haya una conciencia jurídica nueva sobre la necesidad del mecanismo de resolución de conflictos. Pero lo que no está bien es ignorar las consecuencias políticas de nuestros actos. Es muy de presumir que si el Zeta fuera rechazado, ya sea por un Estado miembro, ya sea por un Estado federado, como en el caso de Valonia, no hay acuerdo comercial en unos próximos 15 años. Por la sola razón de que el Zeta empezó en el 7. El tratado con los Estados Unidos empezó en el 11. El Mercosur, que ha recibido una bendición de empujón recientemente por cambios de gobierno, no lo digo yo, lo dijo el presidente del Grupo Socialista de Españoles, ahí en el Grupo Socialista Europeo, desde los años 90 no habrá nuevo bloque comercial. Y si no hay nuevo acuerdo de bloque comercial, lo más posible, bloque regional, perdón, lo más posible es que los famosos acuerdos multilaterales, señora portavoz de Podemos, no existan. No saldrán adelante. Llevamos con la ronda valid desde el año 95. Van a cumplirse 30 años. De manera que el pronóstico, y estamos en política, no solo estamos en una preocupación por la acuidad de los procedimientos que se aprueban, eso es contraer una gravísima responsabilidad. Pero no para los grandes países, no para nuestras zonas de desarrollo, sino porque los pequeños países, que son los que están incursos en la ronda mundial de Uruguay de comercio, en el GATT, no podrán acogerse a las cláusulas de acuerdo de Nacer Más Favorecida. Si no hay acuerdos regionales importantes, es muy difícil que vaya a haber un futuro acuerdo multilateral. Y llevamos 30 años esperándolo. Bien, y esta es mi preocupación principal. Como vamos a hablar del otro gran acuerdo pendiente. Pero, en fin, en todo caso, este acuerdo está aprobado por las instituciones europeas y por el Gobierno de Canadá. Otra cosa más. Como estamos en política, debemos tener también, y acabo ya, presidente, las consecuencias no queridas ni previstas de los rechazos. Es decir, Canadá es un país que desea firmemente este acuerdo. Pero Canadá ha asignado, con muchas más dificultades de las que se le supone, el acuerdo de cambio climático. El rechazo del Z es un clarísimo acto de hostilidad al Gobierno de Canadá. Y el Gobierno actual puede ser sustituido por otro Gobierno que sea más exigente. Y ya digo que los acuerdos de cambio climático, particularmente a Canadá, por su enorme capacidad exportadora de petróleos, podría ser muy lesivo. En fin, creo que deberíamos tener en cuenta muchas más cosas que la perfectibilidad de un acuerdo. Que por supuesto que la tiene. Pero caray, es que estamos en el mejor acuerdo obtenido hasta ahora en la historia, desde el 49 después de la ronda Uruguay, que nunca ha habido, precisamente en la cuestión principal. El mecanismo, el procedimiento de resolución de conflictos. Por lo tanto, es decir, se puede soñar con un mundo mejor, pero no se puede expresar el actual. Eso no vale, eso es puro maximalismo. Se puede dar un brindis al sol, pero que conste que acabará cayendo sobre nosotros. Muchas gracias.